Conseguir una consola de videojuegos es uno de los sueños que muchos jugadores tienen a través de los años. El hecho de poder comprarla, experimentar sus juegos y demás títulos hacen que nos quedemos maravillados ante las novedades que nos ofrece. El caso es que a través del tiempo, nuestra consola nos ha acompañado en cada etapa de nuestra vida, desde pequeños hasta adultos, y aún a pesar de los años y el gran uso que tienen estos, han seguido funcionando sin problemas, aún a pesar de las distintas fallas que pueda experimentar. Sin embargo, lo que muchos no tomamos en cuenta es que dentro de estas consolas, no solo se ocultan componentes electrónicos, ventiladores y demás cosas que permiten la proyección y la jugabilidad del videojuego, sino que pueden también ocultar algunas sorpresas tan extrañas, tan desagradables o inclusive perturbadoras, que en muchas ocasiones no nos damos cuenta que existen dentro de nuestros aparatos electrónicos al momento de comprarlos, ya sean nuevos o en casos más comunes cuando la consola o el juego son usados, o en algunos casos, que el antiguo dueño o algún tercero haya introducido algunos objetos que podrían causar problemas a sus jugadores, y el día de hoy analizaremos 5 casos de sorpresas más extrañas y perturbadoras encontradas dentro de consolas y videojuegos. Sin más por agregar, ¡comencemos! ¿Conoces este insecto? Sí, es una cucaracha, y siento que la gran mayoría de nosotros nos hemos topado con este insecto en muchas de las ocasiones en nuestro hogar. Lo cierto es que la gran mayoría de la gente le tiene harto pavor y asco a estos insectos, solo con verlos o inclusive si los llegan a ver o rozar o tocarlos. Si eres un videojugador y le tienes miedo a tus insectos, te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo reaccionarías si te dijese que dentro de tu consola actual que tengas, ya sea Play 4, Playstation 3, Xbox One, Wii o Wii U o cualquier otra consola, o inclusive consolas más antiguas, se encuentra un gran enjambre de cucarachas tanto muertas como vivas, viviendo y conviviendo con los componentes electrónicos de tu consola? Y es que en el 99% de los casos, no nos damos cuenta que estos insectos se introducen dentro de las consolas de videojuegos, ya sea porque colocas la consola en algún lugar de la casa donde están los insectos, o porque consumes alimentos al jugar y no limpias bien tus controles o aparatos en sí. Aunque la razón principal por la que las cucarachas se meten en nuestras consolas de videojuego, se deben al calor que estés disipan, y como resultado, cuando ves que tu consola empieza a fallar y comienza a oler horrible, y piensas hacer un mantenimiento, te encontrarás tan asquerosa sorpresa como la que estás viendo en pantalla ahora mismo. Ahí tenemos una cucaracha que ha salido de la play, ya les señores, aunque usted no lo crea, la playstation puede ser habitada por estas criaturas. Miren, todavía pude la manito. ¿Cuál es la cucaracha? Y está conmigo. ¿Qué haces? ¿Podría que tiramos? Ahora que estoy cansado de... Esta es la segunda cucaracha que hemos visto esta noche. La otra la escapó. La otra escapó, debe estar por el suelo por algún lado. La playstation dejó funcionar de pronto a lo que sospechamos que había sido por alguna especie de gordosijito provocado por alguna cucaracha. Dale, chá boludo. Pero para acá echa para mí. ¿Qué tal? 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 A pesar de que la fami como la NES ha sido una de las consolas que ha salido hace más de 35 años, Lo cierto es que aún en la actualidad muchas personas siguen jugando sus juegos Y uno de los métodos para jugar estos juegos es mediante consuelas chinas O conseguir cartuchos de Famicom desde China para así jugar estos juegos Y estos cartuchos son los partícipes de un secreto encontrado dentro de estos cartuchos Y es que en el año 2017 en Guadalajara, Jadisco, México Se logró decomisar un cargamento lleno de cartuchos de Famicom Lo cual era algo anormal debido a que eran muchos cartuchos para una sola entrega Cuando los oficiales se decidieron inspeccionar el cargamento y abrir cada uno de los cartuchos Se encontraron con esto Dentro de cada cartucho se encontraban tubos de plástico pequeños repletos de arañas Arañas exóticas las cuales estaban siendo contrabandeadas en los Estados Unidos Y del cual intentaban evadir los oficiales aduanales para su traslado En total se encontraron 73 tubos con los cuales había arañas Entre ellas exóticas y venenosas ¿Se imaginan si alguno de estos cartuchos se hubiera filtrado al mercado de los videojuegos Y algún anacnofóbico lo hubiera encontrado Y peor aún, lo hubiese encontrado mientras juega? ¿En serio que tendría el peor susto al jugar videojuegos? Este caso ya lo había hablado en un antiguo video en mi canal Pero es cala tan alto en este top porque es algo que nunca había pasado en una consola de videojuegos Un usuario de Sao Paulo, Brasil, mandó su Playstation 4 al técnico Debido a que su consola empezó a presentar muchas fallas Entre ellos que su consola comenzaba a tener fallas eléctricas Como que su Playstation 4 se prendía y apagaba de repente Se escuchaban algunos sonidos de cortos de electricidad Y que en varias ocasiones se presentaba un olor desagradable a piel quemada Lo más curioso de esto es que cuando se presentaba esta clase de cortos Se escuchaba una clase de golpes y movimientos dentro de la consola Por lo que cuando el técnico la revisa y abre la tapa Se encuentra con una perturbadora sorpresa Dentro de la consola se encontraba una serpiente pequeña de aproximadamente medio metro de largo La cual, por culpa de esta, se presentaba en los cortos eléctricos Causando que esta se chicharrara y se quedara pegada dentro de la Playstation 4 Causando que esta quedara inservible Al parecer, en las fábricas donde armaba la Playstation 4 Se había escabullido una serpiente como esta dentro de la consola La cual, llegó a manos de este jugador Y provocando que su consola se descompusiera por culpa de este animalito Afortunadamente, gracias a que su consola estaba en garantía Pudo tener otra consola de reemplazo Pero esto no le quita el hecho de que nunca olvidará Que se encontró dentro de su consola algo tan extraño y perturbador Imagínate esto Acabas de comprar alguna consola de videojuegos O algún juego de tu consola favorita Y estás preparado para jugar unas maratónicas partidas de videojuegos Pero de repente, comienzas a notar algo muy extraño dentro del videojuego O dentro de la consola o dentro del cartucho Ya cuando abres la consola o el cartucho Te encuentras con un sobre o alguna sustancia desconocida dentro de tu juego Por lo que llamas a la policía para que revise la situación Y de repente, enterarte de que dentro de la consola Te encontrases con dosis de Dallas Review Ya sea Coca o Meta Y es que el número 2 de este top Se lo ganan todas aquellas consolas y videojuegos Donde se han encontrado todas las duras Y de hecho, ya hemos analizado anteriormente varios casos en el canal Por ejemplo, casos como el niño que encontró Meta en su juego de GTA V El jugador que encontró un kilo de coca en su Xbox O uno de los casos más recientes El usuario que encontró dos paquetes de Crackets en su cartucho de NES Impactando y asustando a los jugadores Mostrando de este modo Que hay que pensarlo dos veces antes de comprar una consola usada Porque te puedes encontrar algo impactante y perturbador En este top Hemos visto alguna de las sorpresas más extrañas y perturbadoras dentro de consolas De esas que en esos momentos puedes encontrar en cualquier consola Hasta objetos y cosas que impactarían a los jugadores Pero el número 1 de este top A pesar de tener mucha relación con los cartuchos y consolas del post anterior Y que son muy pocos los cartuchos que existen de esta índole Son muchos jugadores y cazadores de videojuegos Que buscarán esos cartuchos con tal de conseguir mucho dinero literalmente Amigas y amigos Les presento los cartuchos de NES llenos de billetes ilícitos Durante la época del tráfico de drogas por los años 80 y principios de los 90 Los narcotraficantes Buscaban maneras para transportar su mercancía hacia Estados Unidos Ya sea contrabando ilegal o Dallas Por lo que en muchas ocasiones Los delincuentes Al ver la popularidad de los videojuegos Decidieron utilizar cartuchos de NES Para traficar con sus narcóticos Debido que podían pasar bajo el red de las aduanas Al ser un producto que no necesitaba revisión Por lo que utilizaban este método Y al llegar a Estados Unidos Y tras haber despachado y vendido la Dallas Así podían transportar tus productos Y de esta manera Los mismos delincuentes Para transportar el dinero ilícito de las ventas Utilizaban el mismo método Conseguían cartuchos de NES No tan populares como golf Madden O juegos de deportes Y una vez con ellos Se hacían modificaciones Y se metían enormes fajos de billetes De 500 dólares dentro de los cartuchos Y se mandaban encargamentos grandes Para que de esta manera Pudieran traer las ganancias de los Dallas A los narcotraficantes Pero durante estos tráficos de cartuchos Existieron algunas cajas con cartuchos con dinero Que se extraviaron Ya sea porque la policía los contrabandeó Impidieron que pudieran transportar este dinero O fueron a parar al mercado de consola y cartuchos Por lo que en la actualidad Existe un número limitado de estos cartuchos Y el usuario que encontró los dos paquetes de Dallas Fue el que encontró también un paquete Lleno de fajos de billetes de 500 Y si tienen la dicha de encontrarlos Por su peso tan anormal Podrás encontrarte con una de las sorpresas Más extrañas y alegres De los cartuchos de NES Sin duda La sorpresa más extraña y perturbadora Encontrada dentro de consolas y videojuegos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.